Sexual, no hay libertad política, si no hay libertad sexual. No quiero flores, quiero respeto, y no solo un día, sino todos los días. Pues sí, amigas, ha sido una jornada pues bastante extensa. Empezamos desde las 12 del día, aquí haciendo las consignas. Tenemos las cartulinas, de tal manera que pues vamos haciendo nuestra cartulina, dando alguna consigna, pero mujer, este es el escenario artístico. De este lado estamos haciendo el mural del 8M, lo que representa nuestro movimiento. Un movimiento zapatista, un movimiento de liberación. Aquí tenemos una librería, que son libros de nuestras activistas, con grandes historias de vida. Y bueno, pues nos da un ejemplo a seguir, estamos apoyándolas. Libros grandes, libros de bolsilla, copa menstrual, cepillos, accesorios, joyería. Todo ello para contribuir. Queremos invitarlas a sumarse a esta protesta de nueve horas de luz nuevante en contra de la violencia sistemática, que estos malos gobiernos, que este sistema capitalista y patriarcal los impone todos los días a las mujeres. Queremos invitarlas a que sumen su voz, para decirle a estos malos gobiernos que no vamos a permitir que nos sigan asesinando, porque ya estamos cansadas de salir a las calles con miedo, con temor de no regresar a nuestras casas, porque no sabemos si es el último día que llegamos a casa, que llegamos al colegio o llegamos al trabajo. Aquí las compañeras, pues entregando su tiempo, dedicándolo, con el dolor, con la tristeza, con la fuerza, con el coraje de seguir trabajando. Las consignas aquí están, cada tres horas una mujer es asesinada. Y tengamos en cuenta que en nuestro país el machismo impera, el sistema patriarcal siempre ha estado presente. Y las muertes de las mujeres, las desapariciones, los feminicidios, no importan, solo son una estadística más. Por eso es que hoy quisimos venir, hoy quisimos levantar la voz. No es un día para celebrar, es un día para protestar, es un día para pedir un basta para poner un alto a esta violencia de género. Aquí estamos, el capitalismo y patriarcado, la misma porquería. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. 8 de marzo, Dios de la mujer que lucha, que trabaja, que se enfrenta, hermana, compañera. Lucho porque un machito casi le quita la vida. Quien compra y quien vende, porque nuestras muertes no es más que un hermano. El aborto legal, seguro y gratuito. Ni una más. Estamos aquí en este recinto de arte, maravillosamente hecho. Para que todas podamos trabajar, para que levantemos la voz, para que digamos que este día no es para celebrar, es para luchar, es para gritar, es para unirnos y decir no más violencia de género. Que buscamos las feministas de igualdad, que buscamos respeto, que buscamos precisamente que haya ese derecho humano que tenemos con todas las mujeres, de ser como queremos ser. Que el patriarcado no nos vea como un objeto, como un objeto sexual, algo que se toma, se usa y se tira. Somos humanos, somos personas y por eso queremos dignificar esta lucha maravillosa. Así que amigas, amigos, súmense a esta extraordinaria lucha de ser mujeres. Hay muchas maneras de ser mujer. Yo soy una mujer y lo más importante es que somos muchas que estamos aquí luchando por la igualdad y la dignidad de nosotras las mujeres. Y bien, amigas, pues miren, aquí los murales extraordinarios. Sí, hago así termo, ¿no? Sí, seguridad sin guerra. Y bueno, estamos en un país, en un país machista. Estamos en una cultura patriarcal. Estamos en una cultura binaria. Donde todo lo diferente espanta. Donde todo lo que no es como lo dicta la norma, se rechaza. Y bueno, por eso es que queremos hacer este movimiento, se hace este movimiento de mujeres, se hace esta lucha, se hace este llamado, se hace esta conciencia. Qué maravilloso que podamos tener a las compañeras, hermana, compañera. Quisiera que todas las mujeres despierten. Que seamos unidas, que seamos una sola. Que podamos vivir ayudando. Que dejemos, que dejemos esta conquista del hombre. Que dejemos de ver solamente al hombre como el poderoso. Todos podemos, todos queremos, todos buscamos libertades. Y por eso es que venimos a buscarlas aquí, a este recinto. Hemos tomado esta casa de arte para poder manifestarnos. Vean, la gente viene, la gente nos sigue, la gente cree en nosotras. Las mujeres tenemos esa manera de ser diferentes. Libres, autónomas, independientes. Hacemos todo, luchamos todos los días. Ayudamos, entregamos, amamos, queremos, nos esforzamos, trabajamos. Porque eso es lo que se nos está pidiendo. Pero cuál es nuestro valor en la sociedad. En una sociedad patriarcal. En una sociedad machista. Donde a la mujer siempre se le ha deprimido. Donde a la mujer siempre se le ha presionado. Así es como vivimos, chicos, chicas. Que el mundo se entere que este 8M no es para celebrar. Es para gritar, es para ser libres. Es para decir a los cuatro vientos toda la necesidad tan grande que tenemos de ser nosotras. De ser mujeres libres. De dejar de ser vulneradas. De dejar de ser secuestradas. De dejar de estar victimizadas. De sufrir esa violencia. Esa violencia verbal. Esa violencia social. Esa violencia política. Esa violencia económica. Esa zozobra que nos da. Esa vergüenza que nos da los asesinatos. Y todo lo que pasa en nuestro país y en el mundo. El mundo es machista. Porque siempre se ha dicho que la supremacía la tiene el hombre. El Dios. El todo. Y la mujer siempre se ha quedado allí. Abajo. De rodillas. Suprimida. Reprimida. Callada. Violada. Asesinada. Hoy es el momento de hacer esta conciencia. Hacemos este llamado de voluntades. Para que trabajemos desde nuestra trinchera. Desde nuestra casa. Desde nuestro pensamiento. Y decir. La mujer es el respeto. La mujer es dignidad. La mujer es trabajo. La mujer es amor. La mujer es entrega. Para que todos podamos ir viendo una sociedad diferente. Una sociedad libre de violencia. Por eso amigas. Amigos. Este es nuestro llamado. Este es nuestra cita. Hoy. Un día muy particular. Todos los días son de la mujer. Todos los días son de voluntad. Todos los días son de trabajo. Pero hoy tomamos este pretexto para arrasar en este recinto, en otros más, en las universidades, en la marcha que estamos por llegar, que sale del ángel y llega hasta el centro histórico. Así que para mí es un gran privilegio dentro, desde mi activismo, desde mi voluntad de mujer, desde mi gran amor por todo lo que hago, por todo lo que entregamos, por disfrutar mi género, desde mi sufrimiento, desde mi conquista, desde mi recinto. Por eso, aquí estoy yo, representando a todas nuestras mujeres trans, a todas nuestras mujeres vulneradas, a todas nuestras desaparecidas, a todas nuestras mujeres trans violentadas, a todas nuestras chicas del trabajo sexual. Es momento de que nos escuchen, es momento de buscar el respeto para todas las mujeres. En contra de la violencia que estos malos gobiernos y que estos sistemas capitalistas nos imponen. Les recordamos que este 8 de marzo es un día para luchar, es un día para protestar en contra de la violencia, en contra de la explotación laboral que se ejerce en contra de las mujeres, en contra de las mujeres, en contra de las mujeres, en contra de la violación a nuestros derechos humanos.